Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí, remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!